¿Qué es? El niño está a tres semanas de competir categoría 212 libras, por cierto, en estos días salió en una lista. El evento este que hubo en Argentina hace unos días atrás, donde clasificó nuestro amigo Julián Rodríguez, no, Julián Castaño. Oye, Julián Rodríguez era un culturista venezolano, ¿vale? Sí, sí, Julián Rodríguez, tenía un tremendo físico, le faltaban piernas para aquella época. Sí, por cierto, él estaba en la lista del clasifico. Entonces, preguntaba, ¿se pasó para el clasifico? Él es bastante bajito de altura, bueno, más o menos bastante bajito. Lo que sucede es esto del clasifico es un rollo, amigos. Yo después, cuando entre en el segmento o en el tópico de nuestro amigo Logan Franklin, le voy a explicar un poquito más esa situación. Las expectativas de, recuerden que ya el niño es pro, ¿eh? Ya se hizo pro. Las expectativas del niño, ojalá pueda ganar y clasificar para ir al Mister Olimpia, sería interesante. Este chico de Argentina. Argentina últimamente, bueno, no tiene ese gran número de culturistas reconocidos a nivel mundial. Vamos a ver si el niño es uno de ellos. El niño ha estado por todos lados, amigos. Si no me equivoco, eso es en Brasil, donde él está ahorita. Pero yo creo que el niño pasa más fuera de su país que dentro de su país. Vamos a desearle lo mejor. Por eso fue que le dije que yo creo que era allí, porque miren la foto aquí de Brandao. Se parece el mismo sitio, ¿eh? Bueno, vamos a desearle lo mejor a nuestro amigo El Niño. Va a competir en Brasil, ¿eh? Entonces pasamos la página para hablar de Brandao. Brandao, amigos, no sé por qué. Él no está tan activo como en años anteriores. Bueno, cada quien hace lo que mejor le parece en esto de las redes sociales. Pero es interesante saber que entre más crezca la red que usted tiene en Instagram o YouTube o cualquier, no sé, TikTok, cualquier cosa que usted, Twitter, Facebook, es mucho mejor porque el culturismo de competencia no se puede mantener por muchos años. Y si a usted le gusta realmente el ámbito del culturismo, lo va a ayudar para que usted siga activo en esto. Pueden ver el caso. Tenemos, hay casos que hay gente que se han desaparecido. Y hay casos que hay gente que siguen, a pesar de retirados, muy movidos en las redes sociales. Vamos a hacer un caso. Alguien que tenga más tiempo, bueno, Ronnie Coleman. Fíjense que tenemos el caso de Lee Haney. Y aunque son épocas diferentes, nosotros podemos buscar al culturista de la época de Lee Haney como Lila Brada. También está activo. Lee Haney está activo. Ronnie Coleman está activo. Seguimos sabiendo de ellos a pesar de que han pasado los años y están retirados. Hay otros que se retiraron y sencillamente más nunca supimos de ellos. Y si sabemos, bueno, es extraño que alguien hable de alguno de esos culturistas. Hay bastantes, ¿eh? Tanto que se mantienen activos, tanto como los que no se mantienen activos en las redes sociales. No sé si se recuerdan de Corey Everson. Bueno, eso es la gente de la vieja escuela. Ella se desapareció totalmente. Laura Cabriales, por cierto, ella era la esposa de Chris Haceto. Ella también desapareció, ¿sí? Y hay chicas, por lo menos en el caso de Linda Murray, tiene competencias, está activa. Ella trabaja creo que con la gente de Legend Fest, si no me equivoco. Ella trabaja con una de esas organizaciones que tiene como una especie de franquicia. Y bueno, eso es lo que yo les digo. Uno se mantiene y otro no se mantiene. Ahora, eso es lo bueno de estar conectado con las redes sociales. Ahora, en el caso de Brandao, vamos a ver qué ocurre. El año pasado él clasificó también para el Mister Olimpia. Lo que pasa es que le pegó esta enfermedad, el virus que hubo a nivel mundial y no pudo ir. Este año se ve bastante grande. Vamos a ver qué sucede. Lo que pasa es que uno ve a Brandao aquí, amigo, y se ve enorme cuando lo ve montado sobre la tarima. Es ese efecto tan extraño. No sé si es porque será tan estético que no se ve tan grande. Vamos a ver qué sucede con Brandao. Pasamos la página, le deseamos lo mejor. Estamos ya a nueve semanas del Mister Olimpia. Aquí tenemos a Logan Frank. Es lo que yo estaba diciendo del Classic Physique. Era lo siguiente. Oye, ojalá solucionen el problema ese de la altura. Dejen una sola altura registrada para que entonces los competidores no estén con ese estrés de que a veces son más altos, a veces son más bajos. También tiene que ver mucho con personas que miden. Hay personas que miden inadecuadamente, otras que miden adecuadamente. Y cuando hay alguien que mide adecuadamente, esto es tremendo porque el dolor de cabeza es grandísimo. Se pierde sencillamente la preparación, amigos. Así mismo. Por lo menos el caso de Madelman, que es uno de los más notorios. Tenemos también el caso de Peter Molnar. Ellos tuvieron la oportunidad de poder participar en otro evento. O en otro evento, no, perdón. En otra categoría. Pero en el Mister Olimpia, si usted no da el peso para el Classic Physique, usted dirá, bueno, ¿será que compito en la 212? Aunque sea para tocar la tarima del Mister Olimpia y sentir la sensación de que estuve aquí, el próximo año veré qué hago. No, no se puede, amigo. Si usted clasifica en una categoría, es en esa categoría. Tendría que tratar de clasificar en la siguiente temporada. Ya no podría en esa temporada. Lamentablemente, así son las reglas del Mister Olimpia. En el caso de nuestro amigo Logan, ya él ha participado en el Mister Olimpia, ha hecho top 10. Eso es excelente. Me preguntaron si pudiese hacer un top 5. Yo lo veo complicado, pero no es imposible. Vamos a ver qué sucede. Ahora, sí quisiera decir algo que es importante sobre la categoría. Yo veo una desventaja tan grande entre el más pequeño y el más grande. Yo me imagino que otros no lo verán tan complicado como lo veo yo. Pero aprovechando que esta es la era de la globalización, pudiésemos tener dos categorías de clasificio, talla alta y talla baja. A la final, mucha gente le gusta esta categoría o le está gustando esta categoría. Espero que cuando se retire Chris Bonsted siga el auge de querer la categoría porque Chris Bonsted se convirtió en un fenómeno, amigos. Sí, es un monstruo con vida propia a sí mismo. Entonces, le da mucha vida a la categoría. Yo no sé qué irá a pasar con la categoría después que él se vaya. Ningún ser humano es indispensable, amigos, pero nunca las cosas son las mismas. Ahora, ¿por qué digo ello? Por lo menos en el caso de Terence Ruffin y Chris Bonsted, la ciencia sobre tarima son 29 kilos, amigos. Eso es mucho. Claro, ustedes dirán, sí, por la altura. Sí, exacto, la altura, pero no es fácil. Estando al 100% de los dos, ¿cómo vence nuestro amigo Terence a Chris? Ahora, cuando nosotros hablamos de, por lo menos físico, como tenemos, vamos a decir Wesley Beezers. A Terence Ruffin le gana a Wesley Beezers fácil. No importa que Wesley Beezers, que Wesley Beezers le lleva más de 29 kilos. Pero es la estructura física de Wesley que no le permite ser el mejor de los mejores o el mejor entre los mejores porque no tiene el condicionamiento adecuado. Simplemente si Terence Ruffin... No, perdón, perdón, perdón. Si nuestro amigo Wesley tuviese el condicionamiento de Chris, de Kalensisky, el condicionamiento de Terence Ruffin, pues es una amenaza. Pero, no sé, posiblemente hay gente que se siga adaptando a esta situación. Terence Ruffin no sé qué es, amigos. En una entrevista él lo dijo. Él no tiene ningún problema, él no quiere que suban el peso de la categoría. Porque, claro, él sabe que así como está, domina muchísimo. El único que se le atraviesa y no le puede ganar es Chris Bonset. Pero de resto, cualquier competencia que le gustaría participar o que quisiese participar, nuestro amigo Terence Ruffin la ganaría. Así de fácil. Bueno, vamos a ver qué sucede con Logan Franklin. Promete mucho. Ojalá sea una posición mucho mejor que la del año pasado, que fue en noveno lugar. Bueno, le deseamos entonces lo mejor a Logan Franklin. Ojalá pueda obtener una mejor posición de la que obtuvo en el 2021. Perdón, perdón, perdón. Pero en el 2021 no. Ahora que estoy pensando aquí, no, él obtuvo esa participación, ese noveno lugar en el 2020. Él en el 2021 no compitió, amigo. No le dio chance de clasificar. Habían competencias para que él pudiese clasificar. Pero, amigo, yo creo que el haber perdido al frente de Robert Thames le causó un trauma. Él no se imaginó que iba a perder en Texas. Recuerden que él es de allá, de Texas. Y, sin embargo, no pudo ganar en su propio terreno. Entonces, no es fácil. Yo creo que eso le afectó un poco y quiso darse un tiempecito. Y así, ese tiempo ha pasado. Ya estamos en el 2022. Vamos a ver qué sucede. Se despide, como siempre, robar los pedales, con la señal de costumbre, paz y amor. Que el universo los ilumine. ¡Suscríbete al canal!